Los legisladores del Congreso de Jalisco rechazaron por ahora la petición de los municipios de Tlaquepaque, Guadalajara, Tonalá y Zapopan para validar un aumento del 5% en las tarifas del servicio de agua potable y alcantarillado para el 2024. Esto después de las múltiples quejas por parte de los ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara que acusaban la pésima calidad del agua y cortes injustificados del servicio en varias colonias. Entre los argumentos que los diputados presentaron para tomar esta decisión se mencionó que los servicios no han mejorado por lo que el aumento a las tarifas del SIAPA es injustificado. Mara Robles, diputada de Agamos, expresó que incluso las tarifas actuales son excesivas. El pasado 25 de septiembre los integrantes de la Comisión Tarifaria del SIAPA avalaron por mayoría un incremento del 5% en sus tarifas a pesar de las quejas por intermitencia y la mala calidad en el servicio. No obstante del freno que puso el Congreso al aumento en las tarifas del agua, esto no significa que el incremento no pueda ser avalado en el transcurso del siguiente año. Por otra parte, el Congreso local aprobó ayer la propuesta de la diputada Mara Robles para pedirle al titular del SIAPA, Carlos Torres Lugo, un informe que resuelva todas las dudas que dejó tras su comparecencia de este mes, además de un diagnóstico de la red de agua potable. Todo esto lo deberá entregar en los próximos 15 días. Para UDG TV Canal 44, Adán Padilla.